La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca avanza en la instalación de las alertas tempranas en sitios vulnerables de algunos municipios del departamento para la prevención de impactos mayores en emergencias y desastres. En esta ocasión fueron tres alertas tempranas las que se instalaron esa semana en sectores conocidos como La Palomera y Crucebar en Buga y otra más en el barrio El Carmelo. Los equipos benefician a 140 familias campesinas de esta zona. Se colocaron tres en Buga. Afortunadamente se hizo esta situación referente a la situación que se presenta en los sectores de mayor impacto, tanto por río Cauca como por río Guadalajara. Desde el año 2017 a la fecha se han ubicado 26 dispositivos en algunos municipios del departamento como Jamundí, Trujillo, Bugalagrande, Alcalá, Ulloa, Cartago, Andalucía, El Cerrito, Yumbo y Florida. A ver, sí, lo primero que todo se sabe que hay que identificarse con la ciudadanía. Estas alertas se disparan por medio de los celulares. Por lo tanto, lo primero que se hace no es instalarla, sino una reunión con la comunidad explicándole cómo es el funcionamiento y explicarles la razón de ellas, porque la verdad que nos salvan vidas en un momento determinado. No necesariamente deben ser unas alarmas para temas de invierno, también son para el verano por el caso de los derrumbes. Según las autoridades, las alertas han ayudado a la prevención y evacuación de habitantes durante las emergencias. Entonces la comunidad se entera para qué sirven y cómo sirven. Eso obviamente también se recalca que cualquier enredo que tengan ellos con su celular y se dispare la alarma, alarmas falsas también se estará sacando de ese WhatsApp que se arma con este sistema porque son 250 celulares los que tienen estas alarmas. Entonces cualquiera de ellos, si la dispara de una forma indebida, igualmente se le puede hacer la aplicación del código de policía y al mismo tiempo se sale de la red de WhatsApp de alarmas. Para las próximas semanas, la dependencia gubernamental espera instalar otros nueve equipos en las localidades de Yotoco, Huacarí y Ginebra. Se pretende llegar a la meta de 35 alertas ubicadas en zonas de alto riesgo en todo el departamento.